Kiko Matamoros revienta como nunca, machaca como nunca a Ana Rosa Quintana. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Esto va por un camino muy feo. Lo vemos ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Viernes día 17 de mayo. Perdonad que todavía no estamos haciendo esos vídeos de la mañana que tanto os gusta, porque realmente las noches no son muy buenas, con el dolor que tengo todavía aquí en el tórax, lateralmente, vamos. Y la verdad que me cuesta por la mañana un mundo levantarme y aparte a todo eso se le suma también muchísima alergia. Estoy pasando unos días terribles y la verdad que me cuesta mucho trabajo, pero bueno, intentamos durante el día ponernos, nunca mejor dicho, al día de todo. Lo último que ha pasado, y no estoy hablando del canal este de NEC, ni que fuéramos, no, no, fuera de ese canal. Kiko Matamoros, Kiko Matamoros, machaca como nunca a Ana Rosa Quintana. Está cogiendo una pinta todo esto, está cogiendo un camino que a mí personalmente me extraña mucho de Kiko Matamoros también. Yo que conozco a Kiko Matamoros, no sé qué es lo que le habrán, no sé qué es lo que le habrán dicho, lo que le habrán hecho, pero realmente, realmente, está cogiendo un camino muy feo, muy feo. Lo vamos a ver, tenemos las pruebas, pero antes dejadme que os haga una recomendación. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo, y después que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a mandar, cada vez que sumamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo, una comunicación, un mensajito, te va a decir, oye, Diego ha subido un nuevo vídeo, o Diego está en directo. De verdad, te lo recomiendo, y seguro, seguro, que no os vais a arrepentir. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno ya en este tema de Kiko Matamoros, porque hoy viernes nos hemos levantado con una información y con unas declaraciones de Kiko Matamoros, lo vuelvo a repetir, no tiene nada que ver en el canal este, de Quickie o como se llame, no tiene nada que ver, que por cierto, ayer bajaron, ayer bajaron, en general, han bajado ya las visualizaciones, es normal también, que se vayan adaptando y que poco a poco, el primer día es normal, que haya mucha, oye, expectación, ¿no?, para ver qué es lo que se ve, pero es verdad que ahora sí han bajado un poquito. Pero lo que ha hecho Kiko Matamoros en sus redes sociales, la verdad es que me llama mucho la atención. Kiko Matamoros, yo creo que lo conocemos todos, o no los podemos conocer un poquito más que otros, ¿no?, pero Kiko Matamoros no es de esas personas que dan traya por dar traya. Y es verdad que me ha sorprendido lo que esta mañana ha puesto en sus redes sociales, concretamente en X, el antiguo Twitter. Ha machacado literalmente a Ana Rosa Quintana, y claro, la pregunta es, ¿qué le ha hecho a Ana Rosa Quintana a Kiko Matamoros? Yo creo que no le ha hecho nada, de verdad os lo digo, yo creo que no le ha hecho nada. Yo creo que todo esto tiene que ver con este lenguaje, o estas maneras que tienen este nuevo equipo de youtubers en el canal Quiki, de cebarse y de levantar un poco el avispero, ¿no?, de mover el avispero, porque otra cosa no tiene sentido. Lo que ha pasado esta mañana, yo no lo entiendo, pero lo vamos a ver, porque tenemos las pruebas, y le vamos a dar aquí, y lo vamos a ver. Esta es la cuenta oficial de Kiko Matamoros en X, y dice, gran 11,5, enorme 12, ja, 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 ja. Cuando se presentó el programa, Ana Rosa consideraba un 14 el objetivo mínimo, ja, 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 ja. Refiriéndose a la audiencia de ayer, y lo que hace es poner la comunicación de Mediaset de España, que ha anunciado esta mañana, que ayer ganó Ana Rosa Quintana, dice, tardear, es líder absoluto de su franja en Telecinco, con un gran 11,5 y 849.000 espectadores, al llegar a 2.642.000 espectadores únicos, a más de medio punto sobre su rival. Supera a su competidor en franja de coincidencia con un enorme 12%, a 1,1 puntos de distancia. Kiko Matamoros se vuelve a reír, y es verdad que Ana Rosa Quintana, en su presentación, dijo que el objetivo mínimo era un 14%. Tal y como se está desarrollando en la temporada televisiva, hombre, Ana Rosa ya solamente con ganar, yo creo que ya con eso se conforman. Pero me extraña que públicamente Kiko Matamoros arremita de esta manera, contra Ana Rosa Quintana y contra Mediaset. Me extraña mucho. Yo, a Kiko no lo veo una persona que normalmente lo puedas llevar, si que no es Belén Esteban, vamos, que le dicen los jefes, oye, hay que hacer esto, y Belén Esteban lo hace. Kiko Matamoros no es de esos personajes, no es de esos colaboradores. Pero es verdad que aquí yo creo que hay algo que se nos escapa, se nos ha escapado, y se nos está escapando a día de hoy, de Ana Rosa Quintana con Kiko Matamoros. Pero hay que recordar que la hija, Laura, la hija de Kiko Matamoros, está trabajando con Ana Rosa Quintana. Yo no sé esto hasta qué punto le va a venir bien o le va a venir mal a Laura. Yo lo único que sé es que están pegando tiros a diestro y siniestro, que Kiko Matamoros está contra Mediaset, contra Mediaset, contra Mediaset, y es como que no se le quita de la cabeza. Y vamos a ver dónde termina todo esto. Vamos a ver dónde termina todo esto a mí me ha sorprendido. Lo vuelvo a repetir. Este tuit de esta mañana me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido que él se ría directamente de Ana Rosa Quintana y de sus trabajadores, porque eso es lo que estamos viendo. Y, señores, yo no sé hasta dónde llegará esto, pero esto tiene pinta de que no va a parar y 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 no va a parar. Nosotros estaremos muy atentos a todos los movimientos. Tenemos, por cierto, os quiero decir, tenemos una gran exclusiva. Estamos ya con los últimos flecos. Yo creo que esta tarde la vamos a poder dar ya aquí en el canal. Vamos a intentar que esta tarde sea, y si no, como mucho, durante el fin de semana, es un pedazo de exclusiva, gran exclusiva, que vamos a tener en este canal. Pero antes hay que confirmar, sobre todo, oye, controlar todos los flequitos de la exclusiva para que de verdad sea un gran golpe de efecto. Yo hasta aquí, yo ahora seguiré con la rehabilitación un poquito de aquí de pechito, porque la verdad que el patinete, Dios mío de mi vida, con el patinete. Que tengáis una feliz tarde, feliz mediodía, feliz viernes, feliz fin de semana, que ya estamos aquí a las puertas. Os mando un beso muy grande y seguiremos informando. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.